Ya regresamos, seguidores y seguidoras de Código San Luis, y es que, bueno, pues el contingente de maestros ha llegado ya a la plaza principal de Ciudad Valles, maestros que vienen de diversos municipios de la zona huasteca, nueve municipios, hasta el momento hemos contado San Antonio, Talajás, Tampambolón, Tamuín, Ébano, y bueno, pues ellos siguen llegando aquí a la plaza principal, aquí es donde ellos se van a concentrar para este meeting que van a encabezar en un instante más. San Antonio, también presidente. San Antonio, también presidente. Saludamos a bien, a presa marítima, unidad, 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 unidad. San Antonio, también presidente. Compañeros maestros, que nos ponen a nuestro reunido aquí en nuestra plaza cívica para llevar a cabo el making de consignas hacia nuestras autoridades. tenemos el respeto a caminar hasta escondría y nos regresamos aquí en esta esplanada para llevar a cabo las consignas que tenemos para nuestra exigencia de nuestro equipo. a los pueblos que se vengan cuando aparecen en la basquilla ya se vengan a esta estrandada para llevar a cabo nuestro mitin de consignas con toda la seguridad y el respeto hacia nuestros gobernantes una vez terminada la basquilla en escondría concentrarnos aquí compañeros maestros les pedimos a los secretarios general nos apoyen para traernos a nuestros compañeros buscar un espacio donde podamos disfrutar de la sombra hacer nuestro mitin y dar por terminado este gran evento que vamos a cabo en esta ciudad les pedimos terminado en el lugar que se pica y nos concentremos acá en esta explanada en este jardín principal de la ciudad de Valle de Salud porque si para llevar a cabo nuestro mitin y dar término con esta gran actividad por favor mientras tanto buscamos un pequeño espacio donde le damos saludos a los amigos que descansan mientras te preocupa vamos a quemar con la ciudad la ciudad de Valle de Salud la ciudad de Valle de Salud saludos a los amigos de la ciudad de Valle de Salud la ciudad de Valle de Salud ¡Gracias por ver el video! 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 Ya está presente, secundaria general número seis, Martínez, en el río Blanco. Escuela secundaria técnica normal 16. 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 Un minuto más para que termine el último 27 y dar inicio con nuestros partidos.